Beatriz Moreno, cumplió 67 años de vida y no dejó pasar desapercibida esta fecha, por lo que organizó una fiesta. En su casa de la Ciudad de México, donde estuvo rodeada de familiares y amigos, entre los invitados estuvieron sus hermanos Evangelina y José Elías Moreno, además de amistades tales como Raquel Garza, Patricia Reyes Espindola e Irina Aru, entre otros que le hicieron pasar una tarde inolvidable. La primera actriz inicia la puesta en escena, La Casa de Bernarda Alba, que se presentará a partir de este 17 de febrero al 7 de abril en el Teatro Venustiano Carranza. Al lado de Lucía Guilmaine y Evangelina Martínez. Por otra parte, también será parte del Festival de Monólogos y Talleres, interpretados por mujeres del 21 al 31 de marzo en el Foro Silvia Pasquel de la CDMX, donde el jueves. 28 se presentará con su monólogo, La esquina de las desdichas, donde interpreta a una sexoservidora de la tercera edad.